Hola a todos, soy FamaGP y en este vídeo vamos a comentar cómo se ha desarrollado la segunda y última jornada del Test Deportimao de MotoGP. Recordad que si queréis estar al tanto de las novedades de MotoGP y de otros contenidos, podéis suscribiros que es gratis y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos. Dicho esto, comencemos. El primer tiempo de esta segunda jornada ha vuelto a ser para Francesco Peco Bañalla con un registro récord de 1'37'968 en un día en el que 7 de las 8 primeras plazas han sido ocupadas por la Ducati. Las motos del Ducati Lenovo han presentado una nueva palanca situada en el interior del carrenado delantero, justo delante del manillar derecho. Bañalla ha aprovechado para realizar un simulacro de carrera al sprint con 8 de 10 vueltas por debajo del récord de la vuelta rápida en carrera y ha batido el récord de la pista. Jorge Martínez, en lo que respecta al equipo Pramac, ha seguido trabajando con los carrenados laterales con efecto suelo. En el equipo Grescini cabe destacar un par de caídas de Alain Márquez, que según el de Cervera no le han supuesto problemas, y Dijan Antonio fue declarado no apto a primera hora de la mañana tras ser trasladado al hospital y someterse a varias revisiones durante el sábado. Y deberá superar la revisión médica el jueves premio al Gran Premio de Portugal para afrontar el fin de semana. La clasificación en la combinada de Ducatis es la siguiente. Bañalla primero, Zarco segundo, Marini cuarto, Bezecki quinto, Bastianini sexto, Alain Márquez séptimo y Martín octavo. Todos ellos en 466 milésimas, con Dijan Antonio que, recordemos, no ha podido participar en la segunda jornada, vigésimo primero. Turno para Yamaha. Fabio Cortarán ha contado en su box con una moto con el paquete aerodinámico de 2022 para exprimirlo durante algunas vueltas, antes de compararlo con el paquete aerodinámico que probó ayer en ambas motos. También ha probado unas nuevas alas situadas en la parte trasera del asiento, como es el caso de Aprilia. El francés ha sostenido que las alas son interesantes, pero seguramente no las acabará utilizando, así que se ha colocado tercero cuando ha puesto los neumáticos nuevos. Y Morbidelli ha seguido trabajando con la nueva aerodinámica como en la primera jornada, pero también ha contado con un nuevo paquete aerodinámico nuevo similar y con un diseño double side pod y un conducto downwash en la parte inferior similar al que utilizaba Ducati en 2019. El piloto italiano ha concluido el decimonoveno. En lo que respecta a KTM y Gas Gas, todas las motos han centrado su trabajo en el motor y en el primer al máximo el paquete actual, pues antes del test ya avisaron de que no contaban con nada nuevo para probar. Binder, que ha sufrido una caída en la curva 3, ha sido el primero de la fábrica austríaca al concluir noveno a nueve décima de la cabeza y su compañero Milena ha terminado décimo séptimo, por delante de Paul Espargaró. El rookie Augusto Fernández ha terminado vigésimo segundo solo por delante de los pilotos probadores. En cuanto a Aprilia, Lays Espargaró ha montado en sus dos motos las salas de 2022, que son muy parecidas a las de 2023, pero son algo más grandes y ha estado también probando algunas pequeñas piezas aerodinámicas. Su trabajo le ha permitido cerrar el top 10, pero con mucha molestia debido al síndrome compartimental que le impide dar muchos giros seguidos, según declara. Por otra parte, Magri Piñales se muestra contento pese haber concluido el segundo décimo. En cuanto a las Aprilia Satélites, Miguel Oliveira, que ha sufrido una caída en la curva 3, ha terminado un décimo y Raúl Fernández, que ha caído en la curva 1, ha cerrado el test finalizando el decimosexto y cerramos con onda. Y es que poco positivo se puede extraer de la fábrica japonesa. Mal Marquez ha seguido con las aletas y la toma de aire actualizadas. La misión del ocho vez al campeón del mundo era simplificar el trabajo para escalar algunas posiciones respecto a la jornada anterior. Ha sufrido una caída en la curva 1 y un problema mecánico en la curva 5. Tanto él como Joan Mir han seguido con el chasis ya visto en Sepán en una moto y con el nuevo chasis en la otra. También han realizado un simulacro de carrera al sprint, pero parecen estar lejos de donde quisieran. Sin embargo, Mark afirma que ha sido el mejor día de la pretemporada y confirma que tanto él como Joan Mir están trabajando en una misma dirección. Décimo tercero ha sido Joan y décimo cuarto Mark, que afirma que de momento será difícil llegar al podio en circuitos como Portima o Sepán. Y en cuanto al LCR, Alex Reins ha presentado una configuración muy diferente en la altura de la suspensión delantera respecto a las otras ondas. El primer día entrenó con una configuración similar, por lo que parece que ha trabajado de una forma distinta al del resto de pilotos de la fábrica. También ha recibido material por parte de Honda como aletas de 2021 y el carenado efecto suelo. Tanto él como su compañero, Takahaki Nakagami, han mantenido el embrague del año pasado. El japonés ya probó el embrague de carbono, pero no lo ha probado en Portimao. Alex Reins ha sido décimo quinto, mientras que Takahaki Nakagami ha sido vigésimo. Os dejo por aquí la clasificación de esta segunda jornada por si queréis echarle un vistazo. Han sido dos jornadas en las que equipos y pilotos han tratado de sacar provecho a sus materiales antes del Gran Premio de Portugal de dentro de dos semanas. Parece que Ducati va a ser la fábrica a seguir, con una Yamaha que parece haber mejorado algo, con la Prile KTM que habrá que seguirla de cerca, y una Honda que no parece estar a un óptimo nivel por el momento. También destaca la igualdad, con 17 pilotos en menos de un segundo. Y hasta aquí este resumen sobre esta segunda y última jornada del test de Portimao de MotoGP. Espero que os haya gustado, si es así podéis dejar un me gusta, suscribiros que es gratis y compartir el vídeo. Os dejo también en la descripción mis redes sociales. Nos vemos, un saludo.